Su famosa chaluchita Siempre con la cervecita Arroz como les cua 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 Adiós hasta la baiba Y aunque no está al cien Pero se oye bien Hola amigos de Youtube y de Facebook Que transite como les guac 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 Pues en esta ocasión les presentamos Una instrucción al titulado Y... Sabaz López El corrido De Sabaz López Con mis amigos Los Tigres del Norte Bueno, vamos rápido Esta canción estaba originalmente en el tono de Si La toca en una acordeón de Mi Pero nosotros la vamos a tocar en tono de Do Que quiere decir que la subimos un semitono Osea medio tono, ok? Para que nos quede en Do La subimos medio tono La pude haber bajado medio tono En vez de subirla medio tono Para que quedara en Do La pude haber bajado medio tono para que quedara en Si bemol Pero yo sé que Si la toco en una acordeón de Sol de Si bemol Nomás no la van a entrar Ni lo que me voy a estar quemando el coco Mejor, si la quieren en Si bemol En una acordeón de Fa Hagan las mismas pisadas que vamos a hacer ahorita Y ya quedan en Si bemol, ok? Bueno Para todos aquellos que quieren aprender más acordeón Recordemos que tenemos el curso teórico para el acordeón de Sol También para el acordeón de Fa Y para bajo quinto y bajo sexto Si les interesa, mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono Y yo me comunico con ustedes Ahí por Facebook Esta oferta es solamente para los Estados Unidos Vámonos Vamos a tocar la introducción Y ahorita la explicamos Va más o menos a la de acá La boca me sabe a sangre Y es que me siento ofendido Mataron a mi hermanito Mataron a mi hermanito El mejor de mis amigos Me está llegando tristeza Y es que tocaron mi nombre Porque como lo mataron Para mi no es cosa de hombre Esos van a ser todos los hornos que lleva, ok? Más subterminación Empezamos desde aquí Vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer en puras terceras Ustedes ya si quieren y si pueden le ponen el tercer dedo Si quieren y si pueden Si quieren y si pueden Ok, y si no pueden pues con Con dos dedos nada más en sextas Ok, una de más Ok, una de más Supongo que a estas alturas ya se saben bien 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 la escala de Do en sexto, verdad? No se vayan a saber mucho Echenle ganas a las escalas compitas Última vez Y luego en sexto Otra vez Y luego en sexto Otra vez Otra vez Otra vez Entonces hasta aquí vamos así Y luego vamos a hacer esto Ok 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 Aquí es un arpegio sobre el acorde de Sol Vamos a hacer esto Estos tres Ok Última vez Ok Ok Entonces hasta aquí vamos así Ok Entonces hasta aquí vamos así Y luego vamos a hacer esto Desde aquí Desde aquí Desde aquí Que es la mala escala de Do en sextas hacia atrás desde aquí Fíjense Si quieren También pueden hacer así Si quieren También pueden hacer así Perdón Y La boca me sabe a sangre Y es que me siento ofendido Y ahí se hace este Un dedo delito así O con un solo dedo todo Y si quieren puede terminar con dos Aquí 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 Con un solo dedo ahí Eh Con un solo dedo ahí Perdón Perdón Con un solo Ok 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 Mataron a mi hermanito El mejor de mis amigos Me está llegando tristeza Ahí se va la tercera Y acá Puede hacer Pueden hacerlo aquí arriba Primero grave ¿Verdad? Primero Eso es Y luego acá Todo esto es hacia adentro Y luego aquí Todo para adentro Ahora Si batallan para hacerlo Primero grave acá Y llegar a lo agudo Pueden hacerlo todo en agudo Aquí Aquí lo mismo Aquí lo mismo Ok Todo eso es hacia adentro Hacia adentro todo Me está llegando tristeza Y es que tocaron mi nombre Porque como lo mataron Para mi no es cosa de hombre Ese adoblito yo se lo puse más fácil Porque el que lleva está más difícil Y para que batallen menos Ok Ok Buena escalita en terceras La quinta pisada Bueno Última vez Ahí ya se van a estar utilizando todos los mismos adornitos Este Luego la melodía central Es igualita que la introducción Entonces ya nada más Vamos a ver la terminación La terminación La terminación dice así Mataron a sal Allá por si guatanejo Y luego Todo hacia adentro Sin albur Todo hacia adentro Todo hacia adentro Otro La Se ha realizado Última vez Hace adentro todo Hay que dos a las López acordeón de Sol Tono de Do El tono original es tono de Si Ahí nos vemos Dejen sus comentarios Hagan un like al video Y hasta la bye